Hace 10, 11 años que no teníamos este tipo de helada, ¿no es cierto? Ya hace 3 o 4 días que venimos complicados y el pronóstico da hasta el fin de semana. Espero que esto pase rápido porque helada trae helada va haciendo más daño sobre la plantación. Si hubiese sido una helada o dos, se repone todo muy rápido. Esto, bueno, dentro de unos días vamos a evaluar bien, bien, cuántas son las pérdidas. Lo importante es que el sector está sembrado casi más del 90%, entonces hay mucha, mucha siembra y siempre después, luego de eso, algo se rescata. Y hay parte que está con media sombra y, bueno, ahí también vamos a ir salvando. Esto para no alarmar tanto al ama de casa y que tenga miedo por el tema de... Claro, que no se traduzca en algún aumento, ¿no? Claro, por eso. ¿El precio? Lo que sí... ¿Por ahora no? Por ahora no, pero dentro de unos días no sé qué irá a pasar. Pero estábamos muy contentos con cómo venía la producción. Yo comentaba con otros medios, a principio de año teníamos... Nosotros como dirigentes teníamos un poco de miedo que no se sembrara lo suficiente por el tema del aumento de la luz. Los insumos, ¿no? Los insumos que son todos en dólares, combustible. Sin embargo, el productor sembró, de alguna manera sembró y está... Está todo, 1.500 hectáreas de producción aproximadamente sembrada. Así que todo eso hace un paquete importante. Hay aproximadamente 300 pequeños productores de 3, 5, algunos de 10 hectáreas, ¿no es cierto? Este... Realmente está sembrado, así que de eso algo vamos a rescatar. Y la recuperación creo que va a ser muy rápida. Estamos recorriendo las quintas y estamos viendo que ya las plantineras están entregando plantines como para reponer lo que se quemó. ¿Lo más perjudicado qué es? Y toda la verdura de hoja y, bueno, la BD, que es la lechuga, ¿no es cierto? Pero, por suerte, en esta época del año no se consume mucho. No es como en el verano, ¿no es cierto? Que es tan necesaria. Pero la rúcula también, la rúcula muy pequeña, la ha quemado hasta la raíz.